Hijo, bendiciones, pero acá su pastor Rubén Rocha Este mensaje va para el Junior Playboy Es que anda tirando a la pelada Cero respeto con el artista, hijo Y me he encontrado con la noticia de que el pastorcito Rocha Me quiere crucificar Me quiere castigar Y digo yo, que he hecho mal en esta vida Bueno, es ese castigo Pastor Rocha, quiero tu respuesta Este hombre, eh Yo no estoy para jodas Mira, hijo de la inconversa Te espero afuera de mi iglesia, ¿pa' qué? ¿Para pescarnos a combo o a tapelar? Después del culto, eso sí, porque siempre se respeta la presencia Pero nos vamos las manos al toque Yo no estoy ni ahí Ahora yo quisiera hacer un trabajito con usted Que hay ese prepucio filisteo Un trabajito de joyería, un trabajito de conversión Aparte y o liberación Vamos a ungirte a mano abierta ¿Por qué? Porque vos debís tener cualquier legión adentro Cualquier demonio en ese cuerpo En esa cuerpa ¿Por qué vos te metís tanto con las cariñosas Y los cariñosos Dicen Dicen Pero cuando hablas de este terrestre, claro No es que tú los veas O tú los ves Yo los veo y tengo comunicación con ellos Ya ¿Y cómo? Y ellos me dicen que ahora estamos pronto Ahora estamos en abril En abril va a haber un terremoto Un suceso acá Así que tú vas a ser testigo del programa En el que te estoy tirando ¿Cuándo? ¿Cuándo? Va a haber un terremoto ahora en estos días Hay un terremoto grande que viene para acá Oye, falso profeta Vos dijiste que este mes iba a haber un terremoto Falso Vengo a desmentirlo Yo soy el profeta Y no va a haber terremoto Va a estar temblando Eso sí Pero terremoto no Temblando sí Terremoto no After sí Casa no Casa no Iglesia sí Oye, Kare Marciano Este de Meig Vos que habláis con los extraterrestres Vos que tenís secuestrada la llama trina Llama gemela Me amo, me ama Se creen Me haces y se ha Libertad para ella Ya, hijo Bendiciones, Junitor Mira, ojalá se viniera para mi iglesia Lo que sí tenemos que tener claro Cuánto usted está ganando ¿Por qué? Por el tema del diezmo Ahora, para vos va a ser el veinte Por el ajuste al IPC Y todas esas cosas Usted sabe Son unos cálculos que hicimos con el Bore Y con la Bachelet Y otros ministros de cultura Ya Véngase para mi iglesia Ahí lo vamos a recibir entre todos Con un rico jugo de naranja Que sabemos que a usted le encanta Ya Bendiciones de la simpata De la simpata Sobre todo para vos Promiscuo